¿Le están saliendo dos protuberancias en la frente? ¿Ha notado que a sus sombreros se les hacen extraños agujeros? Lamentablemente podrían ser cuernos. Pero no se preocupe, porque los productos No Más Cuernos de Laura León evitarán que le salgan. Descubrir manchas de lápiz labial en el cuello de su pareja es algo espantoso. Pero con el limpiador de lipstick de No Más Cuernos, le dirá adiós a esas manchas para siempre, ya que está hecho a base de ácido clorhídrico, que de paso también le dirá adiós al cuello de su pareja. Encontrar pelos rubios en la ropa de los señores ha sido perdonado durante siglos, con el absurdo pretexto de que son de la perra. Pero ahora, gracias a esta perra Robbiler entrenada por los productos No Más Cuernos de Laura León, ese pretexto se terminó. Ahora que si usted desconfía de su marido las 24 horas del día, le presento el calzón de castidad de No Más Cuernos. Este calzón le dará la tranquilidad de que su pareja le es fiel mientras no esté con él. Ya que cada que el calzón detecte que algo en su interior empieza a moverse, lanza una descarga de 50.000 voltios, que cortará de tajo cualquier deseo. Con los productos No Más Cuernos de Laura León, los cuernos son cosa del pasado.